Reabre la frontera de Grestin tras 6 años ¿Podrá velar por nuestra seguridad el ministerio de admisiones? O sea, nosotros Reunificación familiar, bla 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 El diario tengo entendido que hay que leerlo a cada rato Porque pueden pasar cosas importantes Ahora vamos a trabajar Sus papeles por favor El ticket está... Mmm, no está el día de hoy Ojo, ojo, ojo que no está el día de hoy Este ticket es para otro día No sé nada sobre eso Bueno, yo tampoco sé del sello que tenés acá que te deniega la entrada Así que nos vemos Hay que poner mano dura porque el país está en una situación complicada Sus papeles por favor No, ¿qué es esto? Te falta el pasaporte ¿Qué es un pasaporte? Esto es un pasaporte Que te deniego la entrada Toma Sus papeles por favor Eh, veo que acá está un poco... ¡Ey! ¿Qué pasó? La que dejé pasar era una terrorista Establemente te tengo que decir, señor Que usted tiene que ser escaneado por mí ¿Qué trae por acá? ¡Oh! Contrabando Lo descubrí Tenemos tolerancia cero con el contrabando ¿Tanto se nota? Para el carro, amigo Solo traigo unas medicinas inofensivas Le daré 10 créditos y me deja pasar ¡Oh! Me está sobornando Trato, trato Lo dejo pasar porque me sirven los créditos Ministerio de Admisiones Reconocimiento ¿A la mediocridad? ¿Cómo? ¿Cómo que mediocridad? El Consejo de Adoles El Consejo de Adoles